Amigos, ¿cómo están? Yo soy Alí, llamamos Capito de la Escuela, llamamos Cuartilleto. Y hoy ya empezamos a traer cumplelocas. ¿Y sabes de qué es este cumplelocas? No, de Silenita, Silenita, ¿no? No, todos sacan los tachihualachis. ¡Tarán! ¡De Frida Kahlo! No se lo imaginaban, ¿verdad? Que no, mis chuladas bellas, que ese cubrebocas era de Frida Kahlo. Pues sí, efectivamente, como lo dijo la princesita, el día de hoy ya es obligatorio que tenemos que traer cubrebocas. Bueno, la princesita ya no la dejan ingresar, sino lleva cubrebocas. Es importante ya, yo creo que en varias escuelas por ahí de diferentes estados, pues a tomar precauciones, mis chuladas bellas. Aquí venimos ya, Palomita la viene acompañando, Palomita ya está ansiosa por entrar ahí a la escuela, por estudiar su primer año de preescolar. Estamos haciendo cuentas que todavía les tocaría estudiar un año juntitas. Aline diría en tercero y Palomita en primero. Pero bueno, pues a ver qué pasa. La más cordial bienvenida, el día de hoy les voy a mostrar varias cositas. Ya comienzan a nacer los pavitos, los pavitos de las guajolotas que tenemos cloacas, ya comienzan a nacer los huevos de la incubadora, cómo van, bueno, varias cosas que tengo que platicarles el día de hoy. Así que pues vénganse, vámonos, primero que nada, pues vámonos a la escuela. Vamos por acá y aquí está la incubadora con huevitos, miren. Vamos a ver cuántos le faltan. Ay, ay, ya le moví por acá, espérenme. Dos días, chicos y chicas, ya dos días. O sea que en el siguiente video quizás ya estaremos viendo el nacimiento de los pollitos. Ay, en nombre sea de Dios que si nazcan. Esta vez no hice ovoscopía. Ay, dejé. A su suerte de los huevitos. No, amigos, pues no, no me dio tiempo de hacer ovoscopía. No, no realicé y lo dicen que también estará abriendo la incubadora, que también no es bueno. Entonces así los quise dejar. Por ahí puse dos huevos de guajolota que me comentaban por ahí que hubiera puesto purus de guajolota o purus de gallina, pero quise calar. Sé que los de guajolota obviamente se van a tardar más. Así que voy a sacar cuando comienzan a hacer estos y yo creo que luego no lo voy a meter, este, de guajolota. No lo sé. A ver qué hago. Pero ahí está, ya puede estar muy, muy al pendiente. Yo creo que hoy y mañana. Bueno, iré nomás de rapidito para la casa de mi mami y estaré aquí revisando los huevitos porque ya van a nacer. De hecho, hace un ratito les platicé, ¿verdad? Que los huevos de las guajolotas, les dije que tenían como 6, 7 guajolotas cloacas allá del cuarto de maternidad, ya comenzaron a nacer también los pavitos. Ayer ya llevan como 6 pavitos. Entonces se juntarían con estos pollitos. Ay, qué emoción, qué alegría, gracias a Dios. Y bueno, pues vamos ahorita al gallinero. Vamos a ver cómo está todo el asunto por allá y mientras les platico también algo interesante. Amigo, aquí está el gallinero y aquí huevito. Ahí hay agüita. Agüita, el bebedero que hizo papá. Mamá, se la vamos a cambiar, mamá. De hecho, amigos, apenas subió mi esposo el video a su canal para que vayan, para que lo vean. Palomita fue su camarógrafa primera y después por ahí salieron peleados. Y después le terminó ayudando Ale. Vayan a su canal, lo encuentran como José Félix y por ahí va a estar él grabando videos también de lo que haga. Por ejemplo, de cómo hizo el bebedero, cómo es que hizo las casitas y ese tipo de cosas. Y Palomita les platicaba que viene el gallinero y que va a juntar huevos. Ahí trae la canasta, la canastita de la realeza. Por aquí yo traje un poquito de desperdicio que salió de ese rato del almuerzo. Se los voy a echar para que se lo coman. También contentas que les trajimos desperdicio, mamá. Se están peleando, ¿verdad, mamá? Sí. Ay, gallinitas bellas. Por aquí están los pollitos, los pavitos. Y les quería platicar que, ¿qué creen? Lo interesante, que, ¿te acuerdas de la gallinta miniatura? La que me, con la que chillé el video por ahí que les mostré donde una gallina me hizo daño, me hizo mal. Pues resulta que ya la trajimos, aquí está, miren. Y la pusimos aquí. Ahí están sus pollitos, bien grandes, bien chulos. Miren, me alcanzan a mirar, ahí está la gallinta miniatura con sus babies. Uno está copetón, igual que su padre, polaquito. Miren qué chuladas. Ahí está. Y ya pronto voy a traer también la otra. La hija de bonita copetona, la serranita, ¿se acuerdan? Ya también la vamos a... Ay, despacio, madre. Despacio. Mira, paloma, cuántos huevos llevaba aquí. Ay, ojalá no se haya quebrado. Despacito, mami, despacito. Despacito, eso, despacito, así. ¿Cuántos huevos, mamá? Ahora, tapa, le pon esa tapita. Ok. Eso. Esta canacita me la regalaron, amigos, en San Pedro, Pultepec, se llama. Este, me encanta. Y casi no la uso. Ustedes se dan cuenta que casi no la uso. Porque me gusta mucho. Quiero conservarla. Casi no tengo suerte yo para que me regalen cosas. Y eso me la regalaron. Entonces la guardo como reliquia. Está bien bonita. Nomás que de vez en cuando me la traigo. Vamos a ver acá. Creo que hay o no hay. Vamos a ver. Espérame. Tiene una gallina, mami. Déjame sacarla. No te vayas para estar. Espérame. No, todavía no pone, mamita. Todavía no pone. Vamos ya. Vamos a guardar esos. Y ya al ratito venimos. Ya casi va a ser hora de llevar el almuerzo a la princesita. A la princesa mayor. A mi mamá. Porque mi mamá la va a venir. Ajá. Ya vamos a llevar de almorzar a Ali. ¿Dónde están tus huilos? Aquí. Ahí están tus huilos. ¡Huilos! ¡Huilos! Así los entreno, miren, amigos. Así los entreno. Es el sonido normalmente que hace un gavilán. Él o el águila. Aquí ya saben que lo estoy chamaqueando, dijera mi marido. Pero estos chiquitos sí corren y se espantan. ¿Cómo voltean la mota para el cielo? Para ver si de veras. No es cierto, chulo. No se me espanten. No se me espanten. Ay, esa dueña de veras. Les hace bromas pesadas a mis preciosuras. Este, aprovechando que vienen para acá para abajo. Ven, Palomita. A ver, hace para acá, van. Aquí, miren, mi esposo les hice una ramadita. Una pequeña ramadita. Porque, pues, todas estas preciosuras se duermen aquí afuera. Entonces... Hola, 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 columpio. Ya, Palomita dice que es un columpio. El columpio de los pavos, ¿verdad? De los guajolotes. Ah, de hecho, hay varios acá afuera. Mira, bueno, ¿qué les pasa? Anda mitad afuera, mitad adentro. Te los voy a echar para adentro. Y aprovechando que vienen para acá para abajo, voy a cambiar la manguera. A ver, mi amor. Dale un permiso, la manguera del desperdicio, de agua, del agua. Hazte para allá, mi amor. Hazte para allá. Eso. La del agua, esta es agua con la que lavo los trastes. Toda esa agua que va saliendo, se la pongo ahí al árbol este de guanábano. Pero ahorita ya tiene bastante ahí el guanabito. Entonces le voy a poner para acá al banano. Al bananito. ¿Qué hacen tundos ustedes afuera? Ay, mis tundos tan chulos, mis tundos. Ustedes no tienen que estar afuera, aquí no hay comida para ustedes. Miren, de hecho les iba a enseñar que la penca de plátanos ya está bien grande. Yo creo que esta ya pronto también va a tocar que la cortemos. Miren. Y ahora bien, no se alcanza a ver bien con el sol, pero ojalá que sí. Que sí la logran apreciar. Y por eso también es necesario que el banano necesita agua. Y ahorita ya tiene como 15 días hasta que no llega el agua potable, amigos. Ay, no. Unos navegas. Pero una vegas, pero bueno. Le hablé hace un ratito al encargado del agua. Y me comentó que hay una válvula por ahí rota. Y es cara. Entonces vamos a navegar unos días sin agua. De modo, así es la vida. Así es la vida. Órale, váyanse para dentro, mis tundos. Los patos todavía no comiencen a poner. Ojalá pronto. Pronto comiencen. Ándale, ya bien que saben por dónde se salieron. ¿Verdad que sí? Bien que saben. Ándale, échenle para adentro. Ándale, órale, porque ya vamos a llevar el almuerzo a la preciosura. Ándale. Métanse chuladas, métanse. Están poniéndose bien chulos estos bajolotitos. Gracias a Dios. Bien rápido que están creciendo. Pero así, amigos. Teniéndolos separados y poniéndoles su alimentito propio para ellos. Porque si los teníamos todos revueltos. Yo cuando los tenía acá, ya se me estaban haciendo bien aludos. Nomás chichi, piu, piu, piu. Así como que, ay no. Se hacen flacos, dejan de comer. Y se llegan a morir. La verdad que sí se pueden llegar a dejar. Van dejando de comer pues y pierden peso. Y adiós mundo. Hay pequeños. Chuladas bellas. Estoy nuevamente aquí en el gallinero. Ya son casi las 2 de la tarde. Y, ¿qué creen? Con la novedad de que no les grabé ya. No les había grabado qué había hecho. Ya ven que el último momento que les grabé fue cuando fuimos. Cuando les dije que yo y por la. A llevarle el almuerzo a la niña. Estuve ocupada. Haciendo varios quehaceres, varias actividades. Y bueno, pues ya ahorita estoy aquí de nuevo. Vine a juntar huevitos. Y ahorita voy a ir con mi mami. Voy a ir a ayudarle por ahí a hacer algunos quehaceres. A ver cómo van las fojolotas cuecas. Cómo si ya no están haciendo más pavitos. Tengo que revisar también los huevos de la ganza. Ya se me hicieron varios días. Voy a revisar a ver si ya les toca que nazcan. O qué es lo que ha sucedido con ellos. Y también quiero hacerle el jugo. Le estoy haciendo unos jugos naturales a mi mami. A ella no se los hace porque como que no le sabe bien el extractor. Se le complica un poquito. A ver si pronto voy a la ciudad y le puedo comprar uno que sea más práctico. Este no tiene mucho trabajo. Pero como está, digamos que no se me rompió. A alguien más se le cayó y ya no lo reparó. Entonces lo que hizo mi esposo fue por ahí echarle un poquito de mecánica. Y está como digamos que sensible el extractor. Con poquito y se descompone otra vez. Entonces me parece que le da miedito. Miedito utilizarlo que se vaya a romper. Que ella lo vaya a descomponer. Entonces espero pronto ir a la ciudad y poderle comprar un extractor ya un poquito más bueno. Más digamos macizo. Para que ella lo pueda utilizar sin miedo a que se le vaya a descomponer. Ahorita le voy a ir a hacer sus juguitos. Ya tengo ahí la zanahoria. Le trajeron a regalar algunos betabeles. Entonces ya por eso no nos vamos a preocupar. Gracias a Dios. Y pues a preparar la comida. Voy a juntar huevitos. Y pues ya ahorita vamos para allá. Y ya les estaré mostrando por allá a ver qué hay. Qué hay de novedad. Aquí estoy, miren. Aquí está la ramada. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita es la vida en el rancho. Deja tu like si tú también piensas lo mismo. Si estos videos te gustan, te agradan. Y gracias, gracias por todo el apoyo que me has estado brindando en este canal. Aprovecho para enviarte un saludo. Si eres nuevo, pues mil gracias por llegar aquí. Y un millón de gracias por elegir este video para mirar en este momento. De verdad te agradezco mucho. Yo disfruto. Créeme que disfruto. Ahora te está corriendo un billetecito bien rico, bien agradable. Escuchen. Amo. Amo. Las palomas. Las palomas. Las abecitas. El ruido de los árboles. Esto me da paz. Me da tranquilidad. Me da... Es como terapia. Terapia. De verdad. Me gusta. Me agrada. Like. Y volvemos a la realidad. Y nos vamos a juntar bebis. Vamos a juntar huevitos. Mamá. Mi cuello es tón de huelo. A ver, me viene mi madre. Amo. 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 Y mis chuladas bellas. Aquí estoy con mi reina dorada. Y ella está tomándose su juguito. Su juguito natural. Eh. Yo por aquí me hice también un vaso. Este. yo no, normalmente no me hago, pero ahora como que se me antojó y voy a estar tomando también para acompañar a mi madre porque lo sienta solita este juguito tiene solo zanahoria y betabel está bueno mami, muy rico y las energías que dan es lo que preguntaba a mi mami que siente ya cuando se lo toma dice que siente como con más ánimos con más energía y yo estaba leyendo que dice que sirve mucho la zanahoria es muy buena para la vista este el betabel pues para lo de las la sangre y todo eso de aumentar las como las plaquetas, ese tipo de cosas y también ya juntas que sirve también lo que es para los huesos el dolor de huesos todo eso, si ustedes saben para que más sirve esto, déjenme saber normalmente a mi le ponemos el verde mami apio, ahí agarra un sabor bien rico pero ahora se me olvidó se me olvidó traer el apio pero a ver si ya para el juguito de mañana y yo había escuchado que dicen que se debe tomar con un popote pero no tenemos popote entonces a ver si también ya pronto consigo unos pasitos propios para tomarnos el licuadito el juguito y este y este yo creo que debería ser bueno a la mañana no mami a la mañana no tenemos hora fija pero voy a tratar de ponerme bien y hacerlo de menos antes de las 10 de la mañana para que pues lo absorba el cuerpo durante el día pues bueno aquí vamos a terminar nuestro licuadito juguito y ahorita vamos a ir a ver los guajolotitos a ver como van los gansitos también voy a echarles un vistazo rápidamente y ahorita les enseño ustedes aquí sigan con nosotros acuérdate mi reina miren acabo de traerle lo que es lo que sobra todo del gabazo del extractor del licuado del jugo yo con el licuado no les digo el jugo que hicimos ya se los traje a las gallinitas a unos cascarones ahí que sobran que hay muchas veces contradicción con eso del tema de los de dar los cascarones así a las gallinas que porque se hacen hueveras ustedes que piensan que opinan pues vénganse para acá los voy a llevar a vamos a ver este vamos a ver los gansitos a ver cómo van los huevos de la gansa más bien si tú eres nuevo pero nuevo nuevecito en este canal te presento a mis gansos estos son mis escandalosos los escandalosos ahí están las dos gansos en lugar de que está ahí le están compartiendo un nido y el protector el árabe ahí está ahí está y por ahí está la gansa que ya tiene más tiempo según yo ya toca que nazcan esos huevecitos entonces vamos a ir a revisar a ver cómo está el asunto por aquel lado un saludo ¡Suscríbete! 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 empieza a caerse también, a ver chula, déjame ver, déjame ver, tranquila, bueno, ¿dónde andan estas bellezas? ya estas se salieron, se me van a enfriar, chiquitines de mi vida, se me van a enfriar, a ver, ay, pero que chuladas, pero que bellezas, a ver, a ver chuladas, la voy a levantar tantito, 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 ay, que belleza, miren, que cosa más bella, wow, es tan precioso, es un cafecito, ¿cuál es su favorito? a ver, son 3, 5, 6, 7, 8, 9, y todavía tiene huevitos por aquí, maravilloso, maravilloso, a ver, que preciosuras, que preciosuras están ustedes, miren, ¿cuál es su favorito? amigos, yo creo que esta bajolota igual también se va pronto, con todos sus pavitos, si a alguien le interesa, contáctenme, de local, manera local aquí, porque no hago, no hago envíos, es aquí, de manera local, si alguien la va a querer, después de 8 días, ya pueden venir por ahí, ay, qué bonita, es la primera vez que esta bajolota se queda, es la primera vez que se convierte en madre, y esta belleza, ya está sacando, a ver, es que me picoteé, ya está el rato, mañana comienza también, pues bueno, así está el asunto por acá, mis chuladas bellas, así que, pues ahí los vamos a dejar, qué escena más bonita, ¿les gusta? wow, dejen su like, si este contenido les agrada, yo me voy a darles de comer a mis otras aves, a la casa, y por ahí, continuamos grabando, ustedes aquí siguen, acompañándonos, miren, quién tengo aquí, qué bellecita, es el hijo de la casa, la miniatura, miren, qué grandote, qué chulo está, aquí su buchito, bien, bien, lleno, miren, se le alcanzan a levantar unas plumitas en su, en su, este, en su cresta, aquí arriba, en su cabecita, quizás se haga polaquito como su pan, ay, mi chiquito, tan chulo, vete con tu ma, ándale, vete con tu ma, qué bello, ahí anda, miren, y quiero que vean los pollos de hasta allá, amigos, qué grandes, qué chulos están, miren, yo creo que unos dos meses, tres meses más, y esos ya van a estar buenos para el caldo, casi, casi sí, miren, qué bonitos están, guau, me sorprende lo rápido que crece, este espacio en el que estamos, es en el que, en el que, estamos considerando hacer huerto, miren, no lo sé, tengo muchas, muchas, muchas ganas, pero, pues, Dios dirá, Dios dirá más adelante, y ya les estaré yo, pues, compartiendo, avisando, ya le he terminado de darles de comer a todas mis abecitas por acá, ya casi doy por terminado el trabajo del día de hoy, de la tarde aquí con las abecitas, y bueno, pues, ya, ahorita lo que resta, pues, es a terminar los quehaceres ya de la casa, voy a preparar todo para mañana, para comenzar ya un nuevo día, primeramente Dios, así que, pues, sí, mi Todopoderoso lo permite, nos vemos en un siguiente video, esperando que les estén gustando muchísimo, que me apoyen, dejando su poderosísimo like, comentar y compartir, que mi Padre Celestial los cuide, los bendiga, y bueno, nos vemos muy, pero muy pronto en un siguiente video, los quiero muchísimo, recuerda compartir, no se te olvide, bye, bye.